Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Yo hoy os traigo un análisis de lo nuevo de Focal, el Jadenis y el Azuris. Muchos de vosotros ya conoceréis lo que era la gama de entrada de Focal estos últimos años, que estaba conformada por el Focal Clear MG, anteriormente también el Focal Clear normal, y también el Celestin cerrado. Antiguamente había una gama incluso más baja, que estaba por debajo de los 1000€, que estaba formada por el Iliar en abierto y el EGIA en cerrado. Esta gama se descatalogó, dejando un poco huérfana la marca en lo que era este rango de precios, y ahora por estos dos modelos nos presentan sus dos nuevos modelos de gama de entrada, tanto en abierto como en cerrado. Aquí os voy a estar viendo, tendríamos los Azuris y los Jadenis un poquito más de cerca, sobre todo para ver todo el tema de cómo están construidos, los materiales y demás. En ambos tenemos un auricular compacto, un poquito camino entre uno Iliar y uno Iliar, que la verdad es que es un buen compromiso entre lo que sería portabilidad y comodidad, porque en ambos modelos la copa nos va a cober toda la oreja, pero a la vez van a ser siempre compactos para poder transportarlos fácilmente. Y como ya estáis viendo, en el Jadenis la paleta de colores utilizada es muy similar a la que teníamos en el Clear MG, es un color entre marrón y café, a mí de los dos es el que me parece el color más bonito de ambos. Luego también por la copa, el Jadenis como ya habéis visto va a ser abierta, mientras el Azuris va a ser cerrada. Y en cuanto a las almohadillas, ya estáis viendo que tienen un muy buen acolchado, no os va a caber toda la oreja dentro, y tiene un acabado tipo poliéster, como sería también el interior de las almohadillas de los Ifiman, que es muy transpirable. Y luego la diadema también va a venir el mismo material, también bien acolchada, aunque tenemos más acolchado en lo que es la almohadilla que es la propia diadema, pero en general como tampoco tiene mucho peso, es un auricular que va a ser cómodo en todo momento. Luego también vamos a tener diadema por pasos, como ya estáis viendo, para ajustarla bien a nuestra cabeza, que quede simétrica y demás. Todo el resto del conjunto va a estar fabricado en metal, lo que es la horquilla que sujeta la almohadilla y la diadema. Y luego también en la parte inferior vamos a tener lo que es el conector de 3.5, como ya estáis viendo. Así que para mí hubiese sido mejor poner conector en ambas copas, porque así podríamos hacer uso de cable balanceado. Pero bueno, en general en focal los han orientado también a un uso un poquito a caballo entre lo estacionario y lo portátil, así que han optado solo por poner cable a una de las copas. Y así que como ya estáis viendo, tenemos dos auriculares que son bastante cómodos y muy transportables para los solos en cualquier lugar. Ahora voy a proceder a ponerme el jadenis en la cabeza para que veáis cómo queda. Como veis, tanto el jadenis como el azuris tienen la misma estructura, simplemente el jadenis vamos a tener lo que es la rejilla abierta al aire, mientras que en el azuris va a venir totalmente tapada. Y los dos tienen almohadillas que son, la verdad es que bastante acolchadas, bastante gruesas. Y también tienen espuma con memoria, con lo cual se ciñen muy bien a lo que es el cráneo y dan bastante hueco para alojar a la oreja. Y también tenemos bastante acolchado en lo que es la parte superior. Y esto unido a que es un auricula bastante ligero, en el jadenis tenemos 296 gramos de peso y en el azuris 306 gramos de peso. En general, los dos rondas, los 300 gramos, es un auricular que esto ha unido a que la presión en la diadema tampoco es mucha, pero sí lo suficiente para que con movimientos bruscos el auricular, como veis, no se mueva. Vamos a tener un gran confort y lo vamos a poder utilizar durante muchísimas horas con total comodidad. Aquí, como veis, vamos a pasar a ver ahora los accesorios que vienen acompañando al azuris y al jadenis. En primer lugar, vamos a tener el típico vapeleo que viene acompañando los auriculares. Como veis, esto va a ser un catálogo de otros productos de Focal. También os enseñan un poquito cómo se fabrican y demás, la filosofía de la marca. Y luego también vamos a tener la guía de inicio rápido para aprender a utilizar nuestro auricular. Luego ya, pasando lo que es el propio auricular, en el azuris vamos a tener una funda, como veis, en el mismo color que el propio auricular, es una funda rígida, está fabricada en un textil tipo vaquero. También comentar que es una funda bastante rígida, con lo cual va a poder ir en una maleta, mochila y sufrir cierta presión, que va a aguantar bastante bien. Y luego, en el compartimiento central vamos a tener el cable del auricular. En esta ocasión tenemos un cable de 3,5 de la copa, estéreo, y 3,5 de también de 4 polos. Y esto es así porque también va a tener control de volumen, de reproducción y también para contestar llamadas integrado en el propio cable. Y esto es así sobre todo porque la marca, digamos que destina al azuris más para un uso portátil, sobre la marcha, la calle y demás, vamos a poder conectarlo de esa forma a nuestro móvil y manejar la reproducción de una forma más cómoda, con este control remoto. Y luego, en el caso del jadenis, vamos a tener un cable más largo. En el azuris es de 1,25, en el jadenis ya pasamos a 1,8 metros. Y va a venir también, como veis, en estéreo a la copa. Y luego, el otro extremo, también va a venir en estéreo, de 3,5, pero nos va a incorporar, como ya estáis viendo, el adaptador a 6,35. De esta forma, lo vamos a poder utilizar con nuestro DAC o amplificador estacionario. Está un poquito ya, como es abierto, más pensado para un uso en casa, más estacionario. Y también va a venir con su funda, en el mismo color que el auricular, un color tipo entre marrón y café, también bastante rígido. Y en un acabado, que este es un acabado más textil, no es tan vaquero como el del azuris, pero también con una funda muy rígida y que nos permite transportarla a cualquier lugar. Así como veis, es un pack bastante escueto, pero que nos trae todo lo necesario para poder transportarlo y utilizarlo con nuestros dispositivos favoritos. En cuanto a la estructura, tanto del azuris como del jadenis, os va a recordar mucho a lo que teníamos en el Bacis, solo que en esta ocasión los dos son auriculares cableados, sin bluetooth, pero internamente cuentan con el mismo driver. Vamos a tener un driver bastante grande, de 40 milímetros, en aleación de aluminio y magnesio, como tenemos en el Bacis, que nos asegura la mayor definición, pero siempre en un formato compacto para llevar a cualquier lugar. En el caso del jadenis, al ser el abierto de ambos modelos, estará más orientado a un uso estacionario en un torno silencioso, como puede ser nuestra casa, y también los accesorios, como hemos visto anteriormente, vienen enfocados a utilizarlo con un amplificador dedicado, pero como tenemos una impedancia de 26 ohmios y una accesibilidad de 100 dB, vamos a poder utilizarlo con un amplificador que dé una potencia baja o incluso media, de formato compacto, incluso con un dongle le vamos a poder sacar todo el juego a estos auriculares. En el caso del Azuris, que es el modelo cerrado, vamos a tener las mismas especificaciones de 26 ohmios y 100 dB, con lo cual los requerimientos en potencia van a ser los mismos, pero sí que viene enfocado a un uso más portátil, ya que es el modelo cerrado y vamos a poder utilizarlo en entornos que tengan más ruido, y así también lo hacen costar los accesorios, con lo cual tendremos un accesorio que es el cable de una menor longitud, para que sea más cómodo con su uso directamente desde el móvil, y también un control remoto con micrófono para poder responder llamadas. En cuanto al sonido, en el Hadenys vamos a tener un sonido más equilibrado de lo que vamos a tenerlo en el Azuris, tenemos un sonido que está muy bien definido, sobre todo en la parte media-alta, con un poquito más de extensión, y un grave también más controlado, la escena evidentemente al ser un auricular también abierto va a tener un poquito más de extensión, pero en general ambos modelos vamos a tener una escena mediana, pero que aún así posiciona muy bien los instrumentos. En cuanto al grave específicamente, en estos Hadenys vamos a tener un grave que tiene una buena pegada, y una extensión mediana a lo que sería el subgrave, es un grave contenido, que no mancha nada los medios, y que en general da mucho equilibrio al perfil de esta aurícula. Siguiendo también con el grave de los Azuris, en esta ocasión vamos a tener un grave que tiene más pegada, y también más extensión al subgrave, con lo cual tenemos un impacto mayor del que lo teníamos en los Hadenys, y es más compatible con música bass heavy, como puede ser el hard rock, la electrónica, o incluso el metal, vamos a tener más pegada, más extensión, y en general un grave mucho más lleno. Ya pasando a los medios, en el caso de los Hadenys, vamos a tener unos medios que están muy poco contaminados por el grave, y en general se integran muy bien con toda la escena, y también con los agudos, están muy cohesionados, siempre en primer plano, y nos dan una definición muy buena en todo momento. En el caso del Azuris, al venir de un grave más potente, los graves van a tener un carácter un poco más cálido, o más grueso, por así decirlo, también van a estar incluso más adelantados, de lo que teníamos en el Hadenys, y en general nos dan un rendimiento vocal, para mí, de notable. En cuanto a los agudos, sobre todo en el medio agudo, en los Hadenys vamos a tener mucha más extensión, y mucha más viveza, lo hacen un auricular más brillante que el Azuris, y en general, tanto voces femeninas como platillos, están en otro nivel, y nos dan una definición muy buena. En el caso del Azuris, los agudos van a venir de una forma un poquito más relajada, vamos a tener menos extensión que en el Hadenys, pero también va a volver esto el auricular un poquito más cálido, y más agradable escuchar, sobre todo con mala grabación. En cuanto a la escena, vamos a tener una escena un poquito más amplia en el Hadenys, ya que es el auricular abierto de los dos modelos, pero tampoco es tanta la diferencia, en general los dos modelos rinden bastante bien, sobre todo en posicionamiento, nos dan un efecto 3D muy bueno y muy definido, pero en cuanto a la escena, vamos a tener una escena media, que cumple, pero que no es de las más grandes del mercado. En mi opinión, no hay un claro vencedor entre el Hadenys y el Azuris, para mí, ambos van destinados a géneros musicales diferentes. En el caso del Hadenys, lo utilizaría más para géneros con un gran instrumental, y en el que tenemos una escena más envolvente, como pueden ser la clásica, el jazz o las bandas sonoras, mientras que el Azuris, al tener más impacto en grave, lo destinaría más a géneros bass heavy, como pueden ser el metal, el hard rock, la electrónica, y también para aquellos que busquéis un aislamiento superior. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, pues contactadnos en el teléfono, atención al cliente y yo mismo encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.